Momentos malos que hemos pasado. Sé que esta nueva plancha va a hacerlo mucho mejor, porque sabemos que con Don Yeri y nuestra asambleísta Berta Limpia, sabemos que las propuestas son para gente pobre, para gente humilde. Nosotros con Víctor Hugo Cabrera vamos a construir un hospital de segundo nivel con todas sus comodidades, con equipo moderno y le vamos a garantizar la salud gratuita. Y nosotros desde el Consejo, nosotros desde el Consejo vamos a garantizar esa salud gratuita. Va a haber la vivienda para la gente más necesitada. De darme la oportunidad a ustedes, esta sencilla mujer que tienen aquí delante de ustedes, trabajaré responsablemente para que los recursos lleguen a los municipios para las obras que presenten los diferentes alcaldes. Eulalia Claure, mi candidata concejal, compañera de lucha, hemos tenido muchas diferencias, nos hemos encontrado y al final nos hemos dado cuenta que unidos, juntos podemos construir la ciudad sin peleas, sin odios, sin rencores, sin diferencias de colores políticos. Eso es lo que queremos para Montero, que todos estemos unidos, hermanados, construyendo, tirando el carro para un mismo lado del carro del progreso. Ya no hay que dividir Montero, hay que estar unidos. Cambas, collas, chapacos, todos somos montereños en primer lugar. Yeri Vargas, joven, profesional, abogado, va a ser el que va a tomar el mando del Consejo Municipal, el que va a dirigir las acciones legales y lo que le dijo, ya está él elaborando la ley municipal para que la salud pública sea gratuita para los montereños.